Hola amiguitos, hoy vamos a leer Cuando te añoro por Cornelia Maudes Spelman. ¿Cuándo te añoro? ¿Tú sabes qué es añorar? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Quieres saber? Sí. Añorar es extrañar. Cuando te añoro o cuando te extraño. Extraño es un sinónimo de añoro. Sinónimo son dos cosas que es, dos palabras que significan lo mismo. ¿Ok? No son lo mismo. No son lo mismo. Significan lo mismo. Añorar y extrañar. Mira cuando te añoro por Cornelia Maudes Spelman. ¿Estás listo, Hugo? No. ¿No? Tengo que mirar el sol y la luna. Ajá, Hugo va a mirar el sol y la luna en lo que nosotros leemos. Está bien. Y cuando tú estés listo, puedes venir. No, ya. ¿Ya estás listo? Terminé. Ok. ¿Ya viste el sol y la luna? Sí. ¿Todo bien? Sí. Ok. Bueno. ¿Ya vamos a leer? Voy a llamar al espacio. Va a llamar al espacio. Bueno. Vamos a seguir nosotros. A veces te añoro. Te echo de menos. Cuando tienes que ir a trabajar. Mira, parece que el hamstercito se quedó en la escuela, en el preescolar o en la guardería, cuando su mamá va a trabajar, cuando su mamá va a trabajar, quiero que estés conmigo, pero no estás. Mira. Parece que está un poquito triste con su mantita ahí. ¿Cuándo volverás? Mira, está triste. Los demás amiguitos están jugando, mira. Y él está acá. Cuando os vais, os añoro. Cuando se van los papás, los extraña. Parece que aquí se quedó con una nana. Los papás salieron. A veces los papás salen de noche o tienen algo, una cena o una fiesta, algo donde los niños no pueden ir y los niños se quedan con alguien que los cuide. O hacen pijamada. ¿Te acuerdas cómo tú haces pijamada con tus primos y tus abuelos? Y mamá y papá salen. Entonces dice, cuando se van los papás, los extraña. Quiero enseñarles una cosa, pero no puedo. Me gustaría que estuvieras conmigo. Mira, parece que se cayó y necesito un curita. Y quisiera enseñarle eso a sus papás, pero pues no puede porque sus papás salieron. Cuando tienes que irte de viaje, te echo de menos. Como cuando tu papá se va de viaje, ¿verdad? ¿Tú lo extrañas? Sí, ¿verdad? ¿Lo extrañas? Unos cuantos días, me parece. Mucho, mucho tiempo. ¿Y por qué no podemos ir a ese lugar? Ah, porque pues papá va a un lugar a trabajar y nosotros nos quedamos en casa. Tu hermano tiene que ir a la escuela, tú también. No, 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 voy a la escuela. A la de gimnasia. Y a la de natación. ¿Ya te acordaste? Y a la de soccer. Ay, a la de soccer, imagínate. Y mira, aquí tienen marcado los días que papá va a estar. Dice, quiero que me des el beso de buenas noches, como papá te da a ti, ¿viste? ¿Ese es el papá? Ese lo está imaginando, ¿viste? Está en sus pensamientos. Este es mamá, este es el hamstercito y este es el papá, que se fue. Y él se lo está imaginando. No, pero, mira, ahí está morado y ahí está de otro toyoy. Ah, muy buena observación, hasta su corbata es diferente, porque pues tal vez se cambió de ropa. Ah. Es otro día. Pero, no mamá, no se cambió de ropa. No, entonces. Es fácil si no se cambió de ropa. Pues porque aquí es en la imaginación del hamstercito, puede estar del color que él quiera. Ah. ¿Verdad? Sí, el tambor de ropa, sí, sí. Ah, ok, se cambió. Cuando vuelves me pongo muy contento. Mira, sale corriendo a ver a su papá, ¿viste? Echarte de menos es una pesares. Me siento mal. No quiero echarte de menos. Quiero que vuelvas ahora mismo. Mira. Se pone así, quiero que vuelvas ahora mismo, dice. Ya se enojó. ¿Por qué? Pues quiere que vuelva su papá. Pero todo el mundo echa de menos a alguien alguna vez. Nos gustaría estar juntos, pero no puede ser. Mira, estos son los abuelitos del hamstercito viendo unas fotos del hamstercito. Ah, otras sí. Como tus abuelos que ven fotos tuyas, ¿verdad? Ajá. Mira, todo el mundo tiene cosas que hacer, pero pronto todos nos volveremos a ver. El papá está dando clases, la mamá está trabajando, el hamstercito está en la escuela jugando, armando bloques. Cuando te añoro, hay otras personas que me pueden ayudar de varias maneras. Como la nana que está jugando con él. ¿Viste? Está jugando mucho. Que me recuerdan que volverás. Se acurrucan conmigo o nos ponemos a jugar. Estar cerca de alguien cariñoso es de ayuda. Claro, mira. Ella está jugando con él. Yo puedo ayudarme a mí mismo de varias maneras. Me puedo acurrucar con mi manta o con mi peluche. Mira aquí una manta o un peluche favorito. Puedo instalarme en mi rincón favorito y ojear mi cuento favorito. Como tú cuando te pones a leer libros, Hugo. Puedo hacer un dibujo para enseñártelo después. ¿Eso tú haces? Sí. ¡Guau! ¡Guau, Hugo! ¡Qué avanzado! Mira, tú cuando papá no está, tú siempre le haces dibujos y cartitas. Desde los tres años. ¡Guau! Desde los tres años. ¡Guau! Increíble. Antes. De verdad. ¡Guau! Antes. ¿Estás aprendiendo? No. ¿No? No. Ok. Ya sé. Ya sabes. Ok. Bueno. Cuando ha pasado un rato desde que te has ido, ya no te añoro tanto. Juego y hago cosas. Mira, parece que está cocinando. Van a hornear algo con la nana. ¡Uy! ¡Salud, Hugo! Me río y me lo paso bien. Mira. ¿Dónde está? Aquí está en la guardería, en el preescolar. Mira, se están disfrazando como tú cuando ibas al preescolar. Enseguida vuelves, ¿viste? Enseguida volvió mamá. Los dos estamos muy contentos de estar juntos otra vez. ¿Por qué quiere estar juntos otra vez? Claro, porque quiere estar con su mamá. Te añoro, pero sé que volverás. Mamá, siempre, ¿qué, Hugo? Vuelve. Vuelve, papá. Siempre vuelve. ¿Pero si no vamos a la estrella? Bueno, a veces mamá, el otro día mamá tuvo que ir a una consulta, ¿te acuerdas? Ajá. Y te quedaste con papá, ¿verdad? Ajá. Y mamá volvió, ¿verdad? Sí. O a veces, a veces tengo que llevar a hermano una consulta y mamá se tiene que ir. O a veces mamá y papá tienen que ir a algún lado y tú te quedas con los tíos o con los abuelos. O con mi hermano. No, con tu hermano solo no te puedes quedar porque los dos son niños. Pero hay que quedarse con un adulto. Ah, pero imaginamos que mi hermano es un adulto. Ah, bueno, imaginando, sí. Esto fue Cuando te añoro por Cornelia Maud Spellman. Hasta luego, Hugo. Hasta luego. Hasta luego, amiguitos. Hasta luego, Damián. Todos añoramos a alguien y eso es normal. Recuerden que las personas siempre regresan. Hasta luego. Gracias. Gracias.